En la Unión Soviética se han celebrado una vez más los campeonatos nacionales de gimnasia, en los que participaron deportistas muy jóvenes. Junto con ellos, los mejores gimnastas rusos como la rubia Olga Korbut, Ludmila Turisheva, Nikolai Andrianov y Víctor Klimenko, lucharon por el preciado título de campeón. Los principales aspirantes masculinos eran Klimenko, del Club del Ejército de Moscú, y Andrianov, estudiante de Vladimir. Ambos deportistas realizaron sus ejercicios impecablemente. Los dos favoritos obtuvieron igual número de puntos. Entre las féminas, la lucha por la victoria también resultó dura. Aquí vemos a Ludmila Turisheva, campeona del mundo y olímpica, que mantuvo la total atención de los espectadores, con un nuevo y sorprendente programa sobre barra de equilibrio. Su más cercana rival, Olga Korbut, con su ya famoso salto Korbut, en paralelas asimétricas, perfectamente ejecutado, obtuvo una alta puntuación. De nuevo, Turisheva muestra una serie de ejercicios a manos libres, simulando un ballet que le dieron el triunfo. Obtuvo 9,8 puntos y por segunda vez se proclamó campeona absoluta de la Unión Soviética. Su entrenador, Vladimir Rastorovsky, también consiguió un trofé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!